hola qué tal mi nombre es muy para los que no me conozcan y este es un vídeo súper súper cortito pero muy importante para mí porque quiero que quede registrado tengo mi primer suscriptor y eso me hace tan tan feliz hay una persona que creyó en mí que creyó en algo de lo que yo dije que es muy muy importante para mí este vídeo solamente quiero es para que quede documentado que cuando seamos muchos 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 más pues ojalá me puedas escribir quién eres o mandarme un mensaje privado de verdad de verdad me has hecho un gran bien no puedo describirte que siento que estoy a decir que es un camino muy difícil pero que lo voy a lograr es un camino que voy a llevar junto a bastantes personas bastante gente que pueda creer en mí y pues nada seguir adelante pero que no quede desapercibido que así como celebran dos millones tres millones 30 millones pues yo celebro que tengo suscríbete y suscríbete pues nada les agradezco mucho y nos vemos en el próximo vídeo